Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática Hoy estamos aquí de nuevo en Fire Emblem Fates de Estirpe Bueno, la verdad es que tengo que decir un par de cositas antes de nada Primero es que tengo unas ganas, de verdad, unas ganas tremendas de que llegue el día 9 O sea, este jueves creo que es Jueves o miércoles Bueno, ahora me he quedado jueves El jueves porque sale por fin la tercera entrega de Fire Emblem Fates Revelación, sí, este jueves día 9 sale por fin y estará en el canal Claro que va a estar en el canal, pero vamos, clarísimo que estará en el canal ¿Qué más? Bueno, este viernes para todos los que nos guste el cine, las películas, todo eso Sobre todo para los que nos gusten Marvel Tenemos una cita muy importante No sé cuándo sale fuera, pero en España Este viernes sale de Apple por fin en Blu-ray y en DVD Así que os lo recomiendo a todos porque es una película maravillosa En serio, no, yo es que de verdad Llevaba muchos años con ganas ya de que saliera de Apple la película y... A mí me ha gustado Bueno, va, no me enrollo más, vamos a continuar Por cierto, perdonadme porque ayer no subí a Wakena Pero es que este fin de semana ha sido una verdadera locura Pero no os lo podéis ni imaginar Entonces, uff, me han faltado cosas Pero es que me han faltado cosas Pero es que ayer, es que ayer ni pensé mi casa No porque estuviera de vacaciones, ni mucho menos, ¿vale? Por asuntos Pero, sinceramente, tiempo no he tenido Así que no pude subir a Wakena Pero bueno, subí otras cosas, subí otras cosas Así que... No os preocupéis Bueno, ya tenemos esto ¿Qué más falta? Uy Sube eso y a ver ¡Eh, eh, eh! Hay cosas para construir ¡Una cantina! ¡Una cantina! Por fin nos vamos a ir a ir Por fin nos vamos a poder ir a tomar algo Cantina Una estatua de mí Una estatua de mí para mí Mira aquí, aquí en medio Aquí Para que no se diga ¿A quién manda? Mando yo Ya está Perfecto, maravilloso ¡Hala! ¡Aunos! ¡Vámonos! Vamos a salir de aquí Nos vamos a ese capítulo 8 Y a ver qué pasa Capítulo 8 Vientos feroces Escalera, la escalera de Eterna Ya el nombre ya me da pereza Ostras Cielos Estas escaleras no acaban nunca We can do this Cierto Pero era de esperar Por algo se llama la escalera Eterna No te preocupes Ya casi hemos llegado a la mitad ¿Qué? Muy bien Deduzco que no había una escalera breve que pudiéramos coger Por favor Señor Arlequina Guarda el silencio un momento por favor Oh Es verdad No ha tenido gracia Lo siento No, no es eso Siento una presencia extraña Creo que alguien nos está siguiendo ¿Cómo es posible? No hay señal de vida por aquí Listen Atención Quien quiera que seas Muéstrate ahora mismo si no quieres meterte en problemas ¿Y? Inhumanos No Inhumanos ¿De dónde han salido? Qué raro Esperaba que fueran humanos Los inhumanos no suelen ser tan sigilosos En cualquier caso no hay tiempo que perder Acabemos con ellos Asura ¿Puedes cuidar de Sakura mientras que nosotros nos ocupamos de esto? Sí, claro Tened cuidado Arlequina Estás listo, Kase A por ellos Podéis contar conmigo Apartaos o preparaos para morir Bien Ya solo quedan un par de ellos Un momento ¿Qué es esto? Deteneos todos Aquí hay algo raro ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre Arlequina? No No son inhumanos Son personas Cielos ¿Qué hemos hecho? Unbelievable Me temo que tienes razón Reconozco sus vestimentas Pertenecen a la tribu del viento ¿Qué es eso? No lo entiendo Esta persona de aquí era un inhumano hace un momento ¿Quién anda ahí? Muéstrate ahora mismo Buenos días, princesita ¿Os ha gustado mi truco de magia? Lago ¿Se puede saber qué has hecho? ¿Yo? Nada Sois vosotros los que habéis masacrado a estos pobres aldeanos ¿Por qué? ¿Qué ganas haciendo algo así? ¿No lo veis? Esto es solo el principio Ahora que os habéis aliado con Hoshido Todo vale en este juego Me divertiré tanto Me divierte tanto vuestra ignorancia Qué mal me cae Se ha esfumado Esto nos pone en una posición delicada Como poco La ruta que pretendemos seguir atraviesa el territorio de la tribu del viento No va a ser fácil explicarles lo que acaba de ocurrir Decidme ¿Quién era ese lunático? ¿Le conocéis a Arlequina? Ya Sí, se llama Lago Y es la mano derecha del rey Garon No sabía que fuera capaz de hacer cosas como esta Seguramente también hizo que esos pobres aldeanos nos vieran como inhumanos Sí, sí Bueno Al menos nos ha hecho un favor Ha hecho evidente que es nuestro enemigo Seguramente tengamos que derrotarle para llegar hasta el rey Garon Sí, es posible Pero ya nos ha hecho quedar mal Iba a decir pa'l culo, pero bueno Ya lo he dicho, pa'l culo Aldea de la tribu del viento Ya tenemos lío al canto Hemos llegado al lugar que debemos atravesar La aldea de la tribu del viento Señor Arlequina, ¿seguro que queréis dirigiros a la aldea? Sí Sí Intentar sortearles solo nos haría parecer más sospechosos Seguro que entenderán que no era nuestra intención hacerles daño a nadie Yo no lo veo tan claro Pero confío en vuestro buen juicio Ah, parece que ya han tomado la decisión por nosotros Sí ¡Es él! Ahí están los salvajes que atacaron a los nuestros ¡Prepáraos para morir! Por favor, esperad Permitid que nos expliquemos Es cierto que nos enfrentamos a vuestra gente Pero fue una trampa que nos rendió un enemigo procedente de Nor ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Basta! ¿Te crees que somos tontos? Esto no tienen buena pinta Cierto ¿Qué creéis que deberíamos hacer? Perdonad ¿Me podéis escuchar un segundo? Sakura Sakura, ten cuidado Por favor, perdonadnos Sentimos mucho haber herido a vuestra gente Pero tenéis que entender que se nos revelaron como inhumanos La señorita Sakura Con estos bambinos Eso parece ¿Qué diablos está pasando? Por favor, tenéis que creernos La señorita Asura También está con ellos Puede que estén diciendo la verdad No tan deprisa ¿Te has planteado que a lo mejor todo esto es una trampa? En cualquier caso No nos atañe a nosotros tomar esta decisión Veamos qué piensa Fuga Yes De acuerdo Será un placer poder hablar con el jefe de vuestra tribu ¿Hablar? No sé por qué me da que esa no será la voluntad del jefe Entendido Wait Ten cuidado, Arlequina Tu estrategia es sabia Pero nos encontramos en una posición totalmente vulnerable Yeah Sí, soy plenamente consciente Pero ¿Acaso tenemos otra acción? ¿Otra opción? Es que hagas lo que hagas vas a parecer culpable, así que... Me falta... Tefal Me falta Tefal No te fastidia A ver... Es que... No, Muzu vamos a quitarle Vamos a poner a Orochi Y a ver qué pasa ¿Qué está pasando aquí? Creía que la tribu del viento era neutral So it goes La mente humana es débil y maleable Las cosas cambian... Ups... ¿Texuna? ¿Has cogido un P.O.2 en los últimos dos minutos? No, creo que me estoy hundiendo en unas arenas movidizas Arenas movidizas En esta lentitud... En esta lentitud... ¿Es una heroina? Es una heroína Ah... Ah... Asama... Nos están atacando ¿Podrías ponerte serio por una vez? ¿Ores? Por supuesto, mi señora Aunque no estoy equipado para el combate, así que... Me temo que estoy a vuestra merceta Me too Creo que vuelvo a estar atrapada en las arenas movedizas ¡Ah! Fielos, sabía que no podía contar con vosotros Pero es peor de lo que pensaba Intentad mantener la compostura hasta que acabemos con esto, ¿queréis? Quizás Ryoma y Takumi me ayuden a hacer de canguro si conseguimos alcanzarlos ¡Qué desastre el equipo tiene esta! ¡Pero qué desastre! Mi equipo mola mucho más A ver un momento No puede ser, ¿en serio? Espérate Los voy a poner juntos Subida de nivel Aquí hay que usar estrategia Perfecto Yo diría... Este con todo... Este nada Este directamente... No Vale, tú con este Ahí despacito Sin prisa Pero sin pausa Y... Tú con este... Tú con este... Toy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? haciendo aquí? Lo mismo te podría preguntar yo a ti, Arlequina. Ya, bueno, han pasado muchas cosas. Pensaba que estabas en la capital. Sí, estaba allí. Pero decidí intentar alcanzar a Ryoma y a Takumi de camino y zumo. Ah, verás, me alegro de que nos hayamos encontrado, pero tengo malas noticias. Ryoma y Takumi han desaparecido. Estamos intentando encontrarlos. ¿Han desaparecido o fielos? No soy la clase de hombres que desaparecen así y sin más. ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué les ha pasado a Arlequina? No lo sabemos. Y como puedes ver, ¿nos hemos metido en un lío por el camino? Sí, ya veo. Pero pensaba que la tribu del viento era neutral. ¿Por qué nos atacan? Es una larga historia, pero creo que nos podremos explicar si hablamos con el jefe. ¿Vienes con nosotros? ¿No nos vendría mal algo de ayuda? Desde luego. Aunque no creo que este par vaya a ser de mucha ayuda. ¿Qué quieres decir? Bueno, da igual. Me alegro de teneros a todos a nuestro lado. ¡En marcha! Vale. Bien. Vamos a transferir. Bien. Esperamos. Vamos a transferir. Vale. Vale. Se supone que ahora... Vale. Sí. Ahora se puede mover más rápido. A ver un momento. No va a ser que no. Muy bien. Esto es importante. Es que si no... lo hacemos así podemos ir avanzando. Que ya salgo. Es que de la otra forma no hay forma, ¿eh? No sé. Qué bien. Lo explico yo. De la otra forma no hay forma. Vale. Es que tiene nivel 3, ¿eh? Que tampoco te creas que tienes nivel. Venga, ya. Esto ya es una paliza en todas las líneas. Venga, ya. Esto ya es una paliza en todas las líneas. ¿Al Doctors choice? Iscribete. Hostage. Hostage. Baby. Hostage. Hostage. FGo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, que esto Esto ya es personal Subida El nivel 6 Que viene bien You won't give up Oh, sorry to be a bother Esto ya es una paliza en toda regla Lo pongo aquí Pero una paliza en toda regla Impresionante Sé que es lo que hay Estoy aquí para ayudarme Vale, fase superada Bien hecho No debería haber subestimado a la portadora de la Sacra Espada Yato Estaré encantado de escuchar el motivo de este ataque gratuito a mi gente Sí, claro Espera Espera ¿Qué sabes sobre mi espada? El rey Sumeragi y yo éramos muy amigos Gracias a él aprendí mucho de la historia de la espada Como a él Como a él me preocupaba su destino Por eso era necesario ponerle, ponerte a prueba ¿Ponerme a prueba? ¿Por qué? Arlequina Esa espada tiene el poder de fusionar el sello de las llamas en manos de la persona errónea Liberaría Un poder capaz de acabar con el mundo Si vamos, que si eligiéramos mal las cosas pues acabaríamos Bien Por eso quería ver por mí mismo Que eres la persona adecuada para portarla Alistar Entendido Entonces ¿Qué pasa con los aliados a los queridos? Sabía que tus aliados y tú no teníais malas intenciones ¿Por qué atacaría la realiza Hoshidana a unos desconocidos? Porque se pondrían luego en manos de esos desconocidos Sin poner resistencia No, no tenía sentido Sabía muy bien que había gato encerrado Gracias por creernos Es la primera buena noticia que tenemos en mucho tiempo Por desgracia Sí, escuchaba encantado la historia completa Pero antes deberíamos recuperarnos del combate con una comida en condiciones Te lo agradezco Descansar y comer Algo es justo lo que necesitamos Pero estamos buscando al señor Ryoma y al señor Takumi Así que no hay tiempo que perder Entendido, en ese caso será mejor que sigáis vuestro camino Mucha suerte Bueno Ha ido mejor de lo que me esperaba Sí, me alegra saber que podemos seguir contando con la tribu del viento ¡Ay! Sigo un poco desconcertada por lo que me dijo Fuga sobre mi espada ¿Sabes algo sobre el sello de llamas? No, pero me ha llamado la atención que hablará de fusionar el sello ¿Habrá más de un sello de llamas? ¿Y si es así? ¿Podría haber más de una espada sacra? Es una idea inquietante ¿Y si nuestros enemigos tuvieran armas parecidas? ¡Ay! Pues sí, sí, que inquieta Pero centrémonos en los problemas que nos traemos entre manos ahora mismo Tienes razón, Arlequina Creo que me he dejado llevar Creo que hemos hablado demasiado rápido Por ahí viene el jefe Fuga y parece que tiene prisa Arlequina, espera, por favor ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Va todo bien? Sí, sí, gracias He pensado que podríamos hacer un favor mutuo Hacernos un favor mutuo Tú necesitas contar con el máximo número de hombres y mujeres posible Y yo tengo un augur muy habilidoso al que le vendría bien vivir experiencias reales Se llama Ayato Y le gustaría unirse a vuestra causa Buenos días No me mires así, no creas que no me he dado cuenta Por favor, no le juzgues por su joven apariencia Ayato posee unas habilidades únicas Será un aliado muy valioso No quiero sonar engreído, pero... Tendrías mucha suerte de tenerme en tu equipo De acuerdo, no voy a rechazar tu ayuda en los tiempos que corren ¡Fantástico! ¡Fantástico! Espero que se convierta en un miembro de tu grupo muy valioso En cuanto a ti, Ayato, me alegro de que por fin tengas la oportunidad de viajar ¿Viajar? Espero que tengáis claro que esto de vacaciones no tiene nada Claro que no Pero Ayato no ha podido salir mucho de la aldea Así que además de ayudarte, podría explorar el mundo por primera vez Vale, creo que puedo entender cómo se siente Al fin y al cabo yo pasé toda mi infancia encerrada en un castillo honorio Entonces seguro que los dos tendréis muchas cosas de las que hablar Confío en que cuidarás bien de nuestro pequeño Ayato Jefe, hace falta que te recuerde que ya no soy un niño Tienes razón, tienes razón He de admitir que a veces soy un poco sobreprotector Papá, quiero decir jefe Señora Arlequina, aunque no es mi padre Me ha criado desde que era un niño Entendido Está bien, lo entiendo Bueno, eso es Adrisse Bienvenido a bordo, Ayato Y gracias por todo, Fuga No tienes que darme las gracias Vuelve por aquí siempre que quieras Me enorgulloce de haber conocido a la Elegida por la sacro La sacra Yato Volveremos a vernos Sigo diciendo que los nombres los podían poner más normales Pero claro Es lo que hay Ese personaje me gusta, el que acaba de entrar en el grupo Me gusta bastante Bueno, espero que este capítulo os haya gustado Y hasta mañana con Conquista ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!